¿Por qué empiezan por consumir vestido, alimentación, habitación? Y después, salud, y después cuando se puede tener un poco de, no sé si es riqueza, pero un poco de oportunidad de elección, entonces se toma la... Y naturalmente eso es un problema porque si se pide a las personas de pagar exactamente el precio que es de la oferta, muchas de ellas no pueden. Un segundo argumento es un argumento más reciente que ha sido desarrollado más durante los últimos diez años. Es decir que la cultura es un consumo de experiencia y hacer la vinculación con la tesis de Bourdieu. Pero Bourdieu es sobre los dos primeros juntos en el show. Y la cosa es la siguiente, se dice siempre, el producto artístico cultural es un producto radicalmente nuevo por definición. Aún mismo una interpretación de una obra existente es un producto nuevo. Aún mismo durante la representación de una noche y la representación de la noche siguiente es un producto nuevo. Y entonces hay una gran incertidumbre para el consumidor para saber exactamente cuál es la calidad, qué va a encontrar. Si yo compro un coche o una máquina para limpiar, yo voy a tener una descripción muy precisa, muy objetiva de las cosas, que yo tengo toda la información. Si yo voy a una representación o yo compro un libro o una cosa de literatura, probablemente el nivel de incertitud es mucho más grande. Y entonces se dice que solamente los que ya han consumido esos tipos de bienes culturales van de una manera relativa fácilmente exprimir una demanda para esos bienes. Pero los que nunca han consumido esos bienes nunca van a exprimir una demanda. Y es lo que llamamos cuando dice, es una expresión que los economistas conocen bien, cuando se dice es un bien de experiencia. Es decir, que es un bien que vamos a pedir si ya hemos tenido la oportunidad de hacer la experiencia correspondiente. Y usted ve que si usted toma los dos primeros, usted va a encontrar la teoría del capital cultural de Bourdieu. En hecho, está aquí. Y hay, naturalmente, un tercer hecho que viene en la discusión hoy y que dice que tenemos un problema. Es el desafío de la gratuidad numérica o directa, naturalmente. Y eso es un problema. Se puede decir, yo entiendo eso. Yo pienso, yo voy a ser muy claro, quizás, yo voy a decirle que el problema es que la gratuidad no es una invención. Es probablemente en el futuro. Hay que construir la gratuidad. Es la cosa que tenemos que hacer. Pero es verdad que cuando se estudia, probablemente ustedes tienen unos estudios en Brasil sobre eso. Pero cuando se estudia el argumento según el cual el joven que intercambia los programas de música sobre Internet va a comprar 30 o 50% de la música después a través de la forma de CD o de DVD, es falso. Nunca ha sido verificado. Es un argumento muy simpático de decir que el intercambio gratuito va a desarrollar la industria. Pero no es verdad. Pero eso no quiere decir que hay que hacer pagar. Eso quiere decir que hay que encontrar nuevos modelos de negocios. Eso es el problema. Yo siempre digo, cuando se mira la historia de los bienes culturales, digamos, voy a tomar las sociedades europeanas desde hace quizás 10 siglos. Entonces, los plazos durante los cuales las personas han pagado para el consumo cultural fueron muy escasos. Muy escasos. La cultura estaba oferta por el príncipe, por el rey, por la municipalidad, cosas como eso. Y es verdad que entre el medio del siglo XIX y ahora hemos tenido una generalización de los mercados de la cultura. Y ahora el problema no es decir, oh, hay un desafío con el Internet sobre el mercado. Entonces, hay que cerrar todo y poner un mercado y mantener el mercado. No, yo pienso que hay que encontrar nuevas maneras para sostener la industria y la creación. Pero que sí, quizás, probablemente no es el mismo mercado. Y el problema es que hoy tiene importancia y tiene importancia para el cine también. Yo soy muy sorprendido. En Europa, en los años, en 2002, por ejemplo, cuando la crisis del disco de música empezó, todo el mundo decía, oh, es nada, es nada. Los álbumes van a ser muy bonitos, no hay problema. Solo pocos van a... Bueno, y la industria del disco ha perdido 50% cada año. Ahora es casi 30% de lo que tenía hace muchos años. Y para el cine es el mismo, hoy empezamos el cargamiento, eso es muy bien para el filme, empezamos el cargamiento gratuito de los filmes y muchas personas dicen, no hay problema, no hay problema, es imposible, el mercado del film va a quedarse muy bien, muy bien. Yo no estoy seguro que en tres o cuatro años no vamos a tener una crisis muy fuerte también del film. Entonces, lo que yo quería decir aquí es que, tan del lado de la oferta que del lado de la demanda, tenemos un conjunto de factores que son más o menos verificados, pero que dan la impresión que, naturalmente, es difícil de sostener los mercados de la cultura. Hay que encontrar otras perspectivas o tener una perspectiva más amplia y en los países norteamericanos como en Europa, esas perspectivas son el mecenazgo y los subsidios públicos principalmente. Esa visión de la economía y de la cultura tiene dos consecuencias y yo quería enseñarles porque es muy importante. Una consecuencia va a ser el proceso de legitimación y es muy importante para ustedes, me parece. Y una otra consecuencia importante va a relacionarse al proceso de evaluación. Empezamos por el proceso de legitimación. Si yo tengo una actividad que ha empezado sobre un mercado y que ese mercado no es sostenible, necesito encontrar nuevos recursos financieros que vienen generalmente de los subsidios o del mecenazgo. O es muy frecuente en los museos, no sé cómo es en Brasil, pero en Europa, que pueden venir también de los consumidores en una forma muy diferente. Es que saben que el consumidor paga el precio, pero unos museos, no sé si es el caso de los suyos, ofrecen a los que visitan al museo la posibilidad de pertenecer a una asociación de los amigos, una cosa como eso. Y entonces es como si se les pedían recursos adicionales. Y funciona de una manera buena, bueno, no es suficiente, pero existe, es significante. La motivación existe. Hay diferentes mecanismos, podemos volver a la discusión después. Entonces, pero si yo voy a, si yo dejo eso, hay un problema que hay que explicar por qué es necesario dar ese dinero a esa actividad que no puede sobrevivir por suya sobre el mercado. ¿Entiendes eso? Aquí es algo. Y entonces vamos a tener muchos, perdón, vamos a tener argumentos. Vamos a tener argumentos sobre la ritmación de tipo social. Y vamos a decir, por ejemplo, que es un bien colectivo. Yo no sé, yo no soy convencido, pero se debe decir, la cultura es necesaria para el bienestar. Pero ustedes pueden decir eso. Yo como economista, yo voy a contestarle, y me gusta mucho la cultura, yo vivo de la economía, de la cultura. Pero yo voy a contestarle, ¿y por qué no sería mejor en el campo de salud el mismo dinero? Eso es el problema. ¿Me entiendes? Eso es el problema. Y entonces hay un esfuerzo de la ritmación que hay que hacer realmente, que hay que hacer. Y una otra forma de ese argumento es de decir, ah, la cultura es muy bien porque va a construir un capital social. Bueno, no se sabe muy bien lo que es capital social generalmente. Y para los economistas yo tengo que decirles que el capital social es el número creciente de interacciones entre nuestros. Si yo estaba estúpido, yo le diría que una guerra es un capital social. No, 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 pero es estúpido. Pero es para decirles que tenemos un desafío muy importante. Tendremos otros argumentos, yo les tomaré al fin de la presentación, pero más locales. Cuando se utiliza el arte como un consumo intermediario. Por ejemplo, cuando se dice, si yo tengo personas que no han sido empleadas durante un largo tiempo de su vida, o los que han sido prisioneros y que no tienen confianza en ellos, quizás una práctica artística puede dar una confianza, una capacidad de fortalecer su personalidad, que es muy buena para facilitar su integración. Eso es totalmente verdad. Pero entonces hay que tomar argumentos muy precisos y ese argumento es muy bueno. Y, naturalmente, una otra legitimación va a ser una legitimación de tipo económico, de tipo social y de tipo económico. Unas personas van a decir, pero, formidable, los turistas van a llegar y los turistas no son solo los turistas, a través de mecanismos muy complejos de evaluación, van a decir, vamos, es nuestra actividad casi principal, si tenemos que ser útil para la sociedad, vamos a explicar que van a dar dinero a todo el mundo dentro de la colectividad, a través de la multiplicación de los gastos, de los que trabajan entre las empresas de turistas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, se necesita de tener la legitimación, pero cada vez que van a tomar esas legitimaciones, ustedes pueden ver que quizás los artistas van a no entrar en conflicto, pero la situación o el papel de los artistas va a cambiar. Eso es un problema importante, o aún mismo, el papel del museo. Yo estoy totalmente conforme con lo que se dijo esta mañana. Si un museo es organizado sobre todo para hacer venir los turistas, no sé, bueno, no es seguro que la contribución al desarrollo económico sea tan fantástica, pero de todas maneras, la contribución al desarrollo social puede ser muy mal, puede ser muy mal, una parte de la población local nunca entrara en el museo y cosas como eso. El segundo tipo de consecuencia es el proceso de evaluación. ¿Se recuerda? Yo le dije antes, tomado el ejemplo del... Perdóneme, perdóneme, el ejemplo del teatro. Yo le dije, si un teatro no funciona después de un año o dos años, debe o no el gobierno local continuar o seguir a darle al teatro, a la compañía, unas subvenciones y cosas como eso. ¿Por qué tenemos este problema muy delicado? Porque la lógica económica es una lógica que no debería ser siempre una lógica de corto plazo. Pero usted lo ve muy bien con el funcionamiento de los bancos, de la crisis y cosas como eso. Vamos a decir, la lógica financiera es una lógica de corto plazo, siempre. Y más y más. Es un rasgo del capitalismo global hoy, de hacer esa visión más y más de corto plazo, en un sentido. Y en el mismo sentido, si ustedes están artistas, ustedes pueden decir de una manera muy clara, y yo pienso muy honesta, que se necesita tiempo para hacer conocer y reconocer por una audiencia una nueva creatividad. Bueno, la novelidad, la calidad de una creatividad. No, no, la creatividad es nueva, naturalmente. Es decir, que naturalmente, como yo lo decía, y usted va a ver porque la segunda lectura será totalmente en términos de incertitud, pero la incertitud es una cosa, la incertitud sobre la calidad es un desafío permanente. ¿Por qué? Porque como la obra de arte es una creación, las personas no saben muy bien al inicio lo que van a tener, y se necesita un proceso de reconocimiento. Por ejemplo, los críticos pueden dar elementos. ¿Cómo se dice? De la boca a las orejas, el ruido puede dar cadenas de informaciones, cascadas de informaciones, pero se necesita tiempo. Y sabemos que, por ejemplo, una novela que va a aparecer en un año, quizás su calidad será reconocida dos o tres años después. Y entonces el mercado real, el mercado financiero sostenible, va a aparecer, por lo mejor, dos o tres años después. Bueno, para el teatro no es un problema de año, pero sabemos, no sé cómo funciona en Brasil, pero, por ejemplo, en París, sabemos muy bien que los teatros, cuando al inicio del año, que es octubre, van a alquilar los espacios durante tres meses, pero unos no van hasta los tres meses si no hay audiencia, y los otros quizás van a seguir después de los tres meses, porque la audiencia va a aumentar. Entonces, hay un tiempo de maturación del reconocimiento, no es la maturación del artista, eso es diferente, es el reconocimiento por la audiencia de la calidad de la obra, y entonces el esfuerzo financiero que se espera de él para que el mercado sea sostenible. Y entonces el plazo de la legitimización artística por la audiencia no es el mismo que el plazo de la legitimación financiera. Y hemos dos tradiciones aquí, hemos dos tradiciones aquí. Por ejemplo, en la perspectiva norteamericana, en Canadá, y en los Estados Unidos, cuando se ve cómo funciona el National Endowment for Arts, el tipo de Ministerio de Cultura que tienen, los americanos no les gusta mucho que esperar demasiado tiempo. Es decir, entienden el argumento de la legitimación artística, que se necesita tiempo, dar una esperanza de vida a un obra. Pero, generalmente, van a decir después de seis meses en un año, hay que tener esa verificación. En Europa, donde en varios países hay una... Es una diferencia de actitud, yo debería decir, no en relación con el artista, pero en relación con el mercado. En Europa, donde no se tiene la misma confianza en la legitimación financiera y la capacidad del mercado de funcionar muy bien, generalmente se espera mucho más tiempo. Por ejemplo, tenemos en Italia, en Francia, no sé bien en España, más y más contratos de medio plazo entre el gobierno central y los teatros que reciben una subvención del gobierno central. Y empieza por los museos. Pero no hay tantos museos públicos. Pero hay. Y la idea es siempre de dar cuatro años, porque necesitamos una evaluación financiera para saber si el compromiso de subsidio del gobierno central puede seguir o no. Y entonces hemos decidido que cuatro años es un buen plazo para saber si realmente la actividad que ha empezado un teatro, no solamente en términos de reutilización del repertorio, pero de creación, de enriquecimiento del repertorio. Necesitamos cuatro años para saber si realmente es viable o no. Es decir, que si después de los tres años, primeros años, la audiencia no es buena, no vamos a cortar el subvídeo. Pero si después de los cuatro años la audiencia es muy mala, probablemente que tendremos una revisión del subsidio en la dirección de la barra. ¿Se entiende eso? Y siempre eso viene de esa idea que la economía de la cultura, de una parte, y el mercado del otro lado, no funcionan muy, muy bien. No van juntos muy bien, muy bien. Bueno, entonces eso es una visión que siempre existe y probablemente que ustedes han tocado esa visión en sus debates con los políticos, con las asociaciones, etc. Pero hoy se puede pensar de una otra manera. Eso no quiere decir que lo que hemos dicho antes no tiene sentido, pero hay un otro paradigma. Y el otro paradigma es el siguiente. Vamos a tomar el problema de la incertitud. Y vamos a decir que la característica central de la producción de los productos, obras de arte, etc. es que son nuevos y nunca se sabe cómo van a ser recibidos por los críticos, la audiencia, el mundo del arte, todas esas esferas que constituyen el proceso de la ritmación, de la sostenibilidad, etc. Y, para ser más preciso, yo quería darle dos ejemplos diferentes. Un que es muy conocido, que es el ejemplo del cine. Y hay una sentencia que es muy bien conocida en los productores de cine, que viene de Hollywood, no viene de un país que tiene dificultades, viene de Hollywood, que es la siguiente. Es un productor que habla y que dice con las ganancias de un film yo puedo compensar las pérdidas de los nuevos otros filmos. Y es natural. No dice eso como no se dice hay que tener dos que tienen ganancias y ocho solamente que tienen pérdidas o tres y siete. No, no, no. Es como una ley natural. ¿Y cómo lo explica? Nunca se sabe cómo la audiencia va a recibir. Pero lo que se sabe es que cuando la audiencia empieza a dar un éxito a un film, no solamente eso cobra los costos, pero eso va a dar beneficios considerables. Eso lo quiere decir. Y yo pienso que es un poco normal eso. Una otra cosa, bueno, yo podría tomar los resamplos de los artistas, de los pintores que van a las exposiciones y que no sé si van a tener una presión o cosas como esto naturalmente. Pero un otro ejemplo que es muy considerable es en el espectáculo vivo. En el espectáculo vivo yo tomo el ejemplo del teatro porque es siempre el que es el más estudiado. Porque el operado no sería un buen ejemplo porque el operado es una cosa más, en un sentido es más fácil el operado, pero es mucho más costoso. Es diferente. Pero en el teatro se sabe muy bien que los productores no pueden saber antes de lo que se llama la repetición general o la primera, etc., cuál será la recepción, la recepción de la obra. Es un problema para ellos porque van a tomar, como los productores deciden, van a soportar, perdóneme, van a soportar costos durante un año o dos años, quizás, por las películas se puede ser dos o tres años para tener las opciones de los artistas. Y el día cuando llegan en la salida del film o en la primera representación, quizás la sala no hay ninguna persona y quizás la recepción es mala, etc., etc. Entonces, tenemos, aún mismo para los museos tenemos eso, no para la colección permanente, pero debería decir que para un museo puede vivir solamente, nunca un museo vive de su colección permanente, vive de sus exposiciones y vive también, hablaremos de eso si ustedes lo quieren mañana, de la valorización de los derechos de propiedad intelectual, de cosas como eso. Bien, pero los museos hacen exposiciones que de vez en cuando no funcionan. Yo tengo un muy buen ejemplo, yo quiero decirle, yo le sentí, es en París, pero es interesante porque en París para no tener éxito realmente hay que hay que buscar una aglomeración con tantas personas, tantas riquezas y todo, normalmente, y han hecho hace cuatro o cinco años una exposición sobre la idea de belleza en el arte antico, una cosa como eso. Han perdido 90% del presupuesto con esa exposición. Es decir que en todos los campos de la actividad cultural, usted tiene ese problema de la incertitud. Nunca se sabe. Pero, naturalmente, usted podría decirme, pero, ¿por qué van las personas en este campo de actividad si este campo de actividad es tan peligroso, si hay tan riesgos? Bueno, eso es una, no sé si es una pregunta natural, si yo anticipo sobre una pregunta, pero si yo hago una descripción de ese sistema donde hay pocos, pero buenos éxitos y muchas pérdidas, ¿por qué jugar? Yo tomo la palabra jugar en el sentido de teoría de los juegos. ¿Por qué vamos? Si usted es un museo, usted va a decir porque yo tengo un patrimonio y yo tengo que de todas maneras hacer la conservación de ese patrimonio, donde no es no tengo una posibilidad no tengo muchas alternativas. Aquí hay una respuesta, no sé si es una muy buena respuesta, pero esa respuesta tiene un interés porque fue dada hace más de dos siglos por un hombre que quizás algunos de ustedes conocen, es Adam Smith y Adam Smith es el padre, el creador de la economía política y yo pienso que es verdad eso es un nombre y Adam Smith decía había hecho la estudia no sobre el mercado de la cultura pero sobre las loterías y se pedía pero ¿por qué ya había loterías en este tiempo en esos países? y se pedía ¿por qué van a comprar ¿por qué ustedes van a comprar un billete de lotería cuando la probabilidad de tener éxito es casi de un sobre un millón o más? ¿por qué ustedes van a jugar si la probabilidad de tener un éxito no existe? esa teoría ha sido aplicada para justificar de no ir a votar también el día de las elecciones políticas porque hay unos que dicen ¿por qué van a votar? se dice ¿por qué van a votar si no pueden cambiar si mi voto no va a cambiar el resultado final o aún no puede tener una influencia sobre el resultado final no es una versión muy interesante aquí es más interesante bien y él dice pero porque las personas probablemente saben que van a perder pero saben que si excepcionalmente van a ganar van a tomar todo y entonces van a ganar mucho ¿no entiendes? ¿y qué es el espectáculo ahora de los mundos culturales? son las superstars las artistas hay pocos muy pocos que ganan montes de dinero bueno no solo ellos ahora empiezan a ganar menos que los que los esportivos pero no es una diferencia durante las últimas décadas probablemente pero ganan mucho dinero y hay muchos artistas que aún no conocemos porque salen del mercado sin vender ninguna cosa después de un año dos años tres años si usted toma los museos ustedes tienen es interesante para los museos porque normalmente ese tipo de pensamiento no puede aplicarse del todo al campo de los museos usted tiene los museos superstars que trabajan abu hablaremos de esos si ustedes quieren y usted tiene millones de pequeños museos que tienen dificultades mayores que no saben cómo vivir que tienen pocas visitas que no pueden imprimir tarjetas postales lo que es un producto derivado que paga mucho en un sentido cuando se puede organizar eso y cosas como eso si usted el opera es un campo que yo pienso que el cine un ejemplo del patrimonio el teatro los artistas visuales son ejemplos suficientes para enseñar que unos van a jugar de toda manera y van a tener mucho éxito cuando juegan eso es un resumen de lo que he dicho más o menos si usted puede leer hay una cosa que yo quería decir aquí naturalmente no es porque hay incertitud que los productores no van a tomar precauciones por ejemplo el el que hace la programación de un teatro o de un film va naturalmente a elegir artistas que ya son conocidos porque eso reduzca la incertitud del consumidor va a ir a ver el film no sé qué es el film pero sé que hay ese actor o naturalmente se toma un tema que ya ha tenido éxito antes es muy frecuente en el cine etc hay muchas cosas como eso que pueden presentarse pero yo quería venir sobre un punto más interesante de mi yo creo aquí que es eso la primera cosa es la siguiente y es una respuesta a los que creen que se puede hacer fácilmente dinero en el campo de la cultura se puede ganar fácilmente ganancias en el campo de la cultura el problema no es decir de ese punto de vista quizá la historia de la economía maldita no es tan buena no hay que decir que nunca se puede hacer dinero en la cultura pero hay una cosa que es seguro es que no se puede hacer dinero rápidamente porque cuando tenemos esa incertitud muy fuerte los productores deben entreprender innovaciones en un sentido deben tratar de hacer una cosa nueva naturalmente pero también una cosa nueva que puede acercar más o menos lo que se puede esperar de la audiencia que hay que movilizar y entonces eso puede decir que cuando se hace innovación en economía sabemos que hay un riesgo normal en un sentido y ese riesgo es que por al menos durante un primero tiempo no podemos ganar mucho dinero quizás unos van a ganar es muy bien para ellos pero de toda manera no hay que ser de prisa si yo puedo decir las cosas como eso y eso es importante yo lo he dicho ya hemos hablado de eso a través del proceso de evaluación con los dos plazos naturalmente pero aquí no es solamente del lado del consumidor es normal cuando una empresa trata de crear yo no quiero decir un producto pero porque así usted podría no ser muy contento pero cuando se trata de crear un producto cultural voy a decirlo como eso no va a funcionar quizás la primera vez quizás se necesita dos tres cuatro veces para funcionar realmente y eso es muy importante me parece que es muy importante yo no sé si le parece importante a ustedes en el conjunto brasileño pero realmente en el conjunto europeo es muy importante porque siempre se dice a las empresas culturales pero ustedes no saben hacer lucro ustedes no saben hacer ganancias ustedes no tienen capacidad de gestión ustedes no tienen buen marketing cosas como eso en mi país donde para la cultura es todo pero aún mismo hemos tenido gobiernos que decían yo voy a aprender a todos los que están en la cultura como hay que manejar cultura porque no saben no son empresarios no son buenos empresarios no saben lo que es una empresa quizás pero los que están en una empresa saben que cuando hay riesgo no se pueden hacer dinero fácilmente y rápidamente quizás las dos partes de las dos partes del problemas deben tomarse en cuenta pero hay esa dimensión también que hay que tomar eso es una cosa muy importante una otra eso es un poco difícil pero es interesante muy interesante es dramático no es interesante es un drama no yo voy a decirle de la manera yo voy a tomar primero una idea Hollywood todo el mundo sabe lo que es Hollywood usted sabe que hay productores distribuidores y la explotación es terminada la explotación eran los teatros de cine pero ahora el papel de los teatros de cine es mucho menos importante pero lo que llamaban los mayores eran una vinculación de la producción la distribución y la explotación paramount United Artists Fox Fox no no el mismo Fox Disney es el que permanece en el tiempo pero es un mejor un poco difícil y es interesante de saber por qué hemos tenido esa integración y por qué sobre todo el que controla la integración es siempre el distribuidor y lo que yo quería enseñarle en dos minutos es que en la cultura el papel del que distribuye el producto es sumamente estratégico yo voy a tomar el cine si yo soy un productor de cine yo voy a hacer un buen film pero yo me gustaría mucho que el distribuidor hace bien su trabajo y que el que va a hacer la projección en el teatro hace un teatro agradable con mucho popcorn y todo eso etc. bien si yo soy el proprietario de un teatro o de una cadena de teatro de cine yo quiero hacer una buena cadena pero me gustaría mucho que el productor hace un buen producto y que el distribuidor me da el producto en buenas condiciones el más rápidamente posible etc. y si yo estoy el distribuidor me gustaría mucho que tengo buenos productos y buenos lugares para hacer la explotación entonces todos ellos pueden tener un dubio sobre el comportamiento del otro lo que llamamos un riesgo moral en un sentido y tienen en verdad una solidaridad en un sentido los éxitos de los unos dependen de los éxitos de los otros y para eso hay que integrarse quizás son compromisos quizás son vinculación pero el que tiene la posición estratégica quien es es el distribuidor porque el distribuidor va a pagar la producción con el dinero que sale de la explotación es siempre como eso es siempre como eso y además yo quiero decir una cosa que quizás ustedes no saben es que como muchas personas y muchos distribuidores hacen dinero en el campo de la cultura es a través de la distribución porque controlan la moneda y cuando se controla millones en la industria cultural o sobre todo en la industria de la televisión naturalmente que eso es muy importante y lo que vemos es que de la incertitud a la preeminencia de la distribución hay una cadena casi lógica casi lógica y es muy importante cuando se ve las relaciones entre la televisión y el film la televisión fue en un tiempo el distribuidor mayor de los filmos eso es muy importante en la industria del libro el distribuidor no sé cuáles son sus estructuras en brasil pero en muchos países europeos el distribuidor tiene un papel fantástico es es el que decide del éxito bueno no decide casi de una manera voluntaria pero es el que hace el éxito del libro o el fracaso del otro de un libro es el mismo en la música es el mismo siempre y si yo le digo eso porque yo digo eso porque aquí tenemos una conclusión de política cultural que es totalmente diferente cuando yo estaba en la visión de la economía maldita yo podía decir tenemos subsidios necesitamos subsidios cuando yo estoy en esta visión yo puedo decir quizás necesitamos subsidios pero una cosa que es muy importante es que necesitamos sistemas de distribución y de exposición porque los dos van juntos de los productos culturales que son muy buenos que son muy buenos eso es un problema muy importante usted ve el problema de no sé si hay un debate en Brasil sobre la biblioteca numérica de Google no sé si ustedes han tenido ese pero lo que es muy interesante es muy interesante ese problema de la biblioteca de la numerización mundial por Google porque en un sentido es muy bien eso es muy bien porque todo el mundo va tener todo pero el problema para los productos culturales todo el mundo va a tener todo yo estoy un poco rápido pero sobre el internet de toda manera y probablemente pero para los productores de libros y de libros que tienen colecciones de libros que tienen bibliotecas de libros y un editor que hace bien su trabajo hace una biblioteca hace un conjunto de bibliotecas de colecciones no hace un libro para hacer un libro y después un otro libro para hacer no quiere hacer un fondo pero nunca va quizás ninguna persona va a comprar sus libros después si se puede leer sobre el internet los pasajes o suficiente de los pasajes porque iríamos a comprar los libros de los productores o de los editores librarios entonces la distribución es una cosa muy importante un subreto que me interesa mucho porque yo pienso que no hablamos del patrimonio pero el patrimonio intengible es una cosa muy interesante hoy en el mundo pero los objetos de artesanía de arte ¿cuál es el problema? es el problema de la distribución todo el mundo cada artesanía de arte dirá cada artesano artesano de arte va a decir a usted yo puedo vivir si mis productos son distribuidos cuando yo digo distribuidos es exposición y distribución son los dos etc es para eso que naturalmente los gobiernos locales tienen que hacer exposiciones financiar viajes en los salones y cosas como eso naturalmente porque hay que tener esos sistemas y es realmente una plaza muy estratégica para la cultura una otra cosa yo termino sobre esa otra visión es el fenómeno de la superstar yo pienso que el fenómeno de la superstar es muy interesante porque primero es en coherencia a lo que he dicho antes pero no es solamente los artistas superstar lo que me toca mucho es que hay empresas superstar los grandes editores por ejemplo norteamericanos de libros son empresas superstar en la actividad literaria naturalmente Barnes & Noble cosas como eso son empresas superstar al nivel de los editores y cosas como eso y me parece que siempre cuando se dice los superstar se piensa y es normal a Michael Jackson pero Madonna pero hay que pensar hay otras cosas porque quizás son más cerca de sus problemas las otras instituciones superstar el problema que es es que el fenómeno de la superstar es un fenómeno relativamente nuevo y una persona ha hecho un estudio muy bueno y ha tomado el ejemplo de ese ebenista yo creo ¿se dice ebenista? ebenista el que trabaja ¿qué? Marcenero las muebles sí Marcenero Marcenero bueno yo no tengo tiempo de Marcenero en el siglo XVIII tenía un Marcenero muy conocido en toda Europa que se llamaba Riesner y trabajaba para todos los reyes de Europa o todo el mundo pequeño mundo pero rico y esta persona ha visto que sus ingresos eran muy débiles pero en este tiempo tenía un conocimiento bueno no en los campos probablemente pero en las ciudades comparable al conocimiento que una persona como Michael Jackson disfruté cosas como eso pero los ingresos fueron totalmente diferentes y aún mismo si ustedes tomaron Mozart porque es muy interesante Mozart Beethoven también Mozart ha tenido éxito de su vivo su música ha sido reconocida de su vivo naturalmente y normalmente por la población de las ciudades por al menos quizás no por los principios todos los principios pero por la población y sabe que podía cuando hacía un ópera para el teatro local tenía un gran éxito notamment no sé cómo se dice en español la flota la flota mágica fue el Rempló pero los ingresos de Mozart no tenían ninguna relación con los ingresos de quien tenido otros grandes artistas como un mismo Barenbo Placido Domingo ustedes pueden tomar muchos artistas muertos o vivos pero contemporáneos en sentido bien y la diferencia naturalmente viene de la mediatización porque la mediatización da una dimensión al mercado absolutamente fantástica y entonces la lotería si volvemos a la imagen de la lotería es absolutamente fantástica el producto el producto de la lotería es absolutamente fantástico pero el problema que hay que tomar es de saber naturalmente es una pregunta que pero yo voy a cambiar es un problema que podemos tener es de saber si el artista que disfruta del estatuto de superstar es el que tiene realmente un talento excepcional o es el que ha sido elegido por el mundo de los artes y de los medios y que va a disfrutar entonces y tenemos discusiones si yo termino sobre este concepto de superstar es porque pero yo creo si es porque puede pedirse si los artistas los otros artistas con esas imaginas de maldita economía o de lotería son estructuralmente pobres yo termino sobre eso después el café y en un sentido es verdad porque lo que se ve cualquier sea el país yo sería muy muy feliz de aprender que es diferente en Brasil pero sería una excepción el ingreso promedio de los artistas es inferior al ingreso promedio en la economía usted va a decirme cómo consideramos cómo hacemos la comparación yo tomo un estudiante por ejemplo de economía que ha hecho cuatro años de economía no un estudiante que ha hecho cuatro años de economía o cuatro años de pintura o yo le tomo si han hecho tres años o si han hecho cinco años y según el año de formación el número de año de formación yo voy a ver cuáles serán cuáles serán sus ingresos después de cinco o diez quince años porque yo tengo que hacer yo no puedo hacer una comparación entre un trader y un pintor eso sería un poco difícil pero yo puedo hacer yo tengo que tener un elemento homógeno en la definición para tener una comparación valida y es el número y se ve y eso es exacto que hay una diferencia que es siempre en los países norteamericanos e Inglaterra la pérdida es de 10% en los países latinos en Europa la pérdida es de 20% y eso tiene un factor muy interesante es que los artistas que son los menos desgraciados si yo puedo hablar como eso son los músicos porque tienen la oportunidad de dar lecciones de música es para eso las lecciones de música y los que son los más desgraciados son los bailadores y en el promedio los comediantes no son los artistas visuales porque no puede hacerse la comparación exactamente de esa manera con los artistas visuales y la parte relativa la proporción relativa de los músicos en los artistas en los Estados Unidos y Canadá es más importante que en Europa eso explica el sesgo el sesgo que encontramos pero lo que es interesante es que son mis estudiantes una vez que me han dicho pero el artista starving artist como se trata eso es el artista que no puede comer eso es famito y yo me recuerdo una vez el artista famito no existe no conocemos artistas famitos no es verdad y bien dicho no sé si es verdad más y más los artistas bueno lo que es normal cuidan la situación financiera que es la suya porque tienen que sobrepasar algunas tienen que resolver problemas de ingreso minimal naturalmente pero me dicen que ahora los artistas consideran que la 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 gracia de ser un artista y de poder encontrar una satisfacción en su propio trabajo no puede estar compensada por la falta de recursos y entonces aún mismo si el artista que tiene un interés en su trabajo que muchos otros trabajadores no tienen quiere también tener un resultado financiero y hay ejemplos uno de los primeros en los tiempos contemporáneos no 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 Rembrandt a perdido todo de toda manera entonces Mozart también no eran como decir no eran financieros pero parece que Courbet Courbet ha escrito mucho para decir que él quería realmente vivir y vender sus pinturas si se pagaba bien y hacer las pinturas para que se pagaba bien y lo que yo llamaba los Young British Artists los Young British Artists con Damien es un otro ejemplo bueno yo termino sobre eso pero lo que yo quería que usted vea es que de una manera ya hay una tradición de una economía maldita tiene argumentos muy fuertes pero hay que hacer cuidado porque aún mismo si es maldita toda la sociedad no va a llorar eso es el problema y hay una otra interpretación y no son incompatibles no son incompatibles que dice hay una cosa específica es ese sistema que saliendo con la incertitud produce situaciones muy diferentes y entonces hay que ver si hay unas bifurcaciones donde se puede isolar unos recursos o unas soluciones tanto como reformas de la distribución o vamos a ver otras después bueno lo que he hecho hasta ahora es de enseñarle a ustedes las dos perspectivas que utilizamos y como ustedes han visto son bastante diferentes naturalmente hay cosas comunes se enfrentan y comparten unas cosas y es muy interesante después y quizás en la discusión de ver cuando se utiliza unos argumentos o cuando se estudian unos problemas qué tipo de diagnósticos podemos hacer de una situación pero ahora para terminar con ese primer tema me gustaría decir una cosa que no refleja aquí una construcción teórica cualquier sea o debates entre economistas pero qué se sabe hoy de los vínculos entre cultura y desarrollo y cómo se construye la representación de esos vínculos entre la cultura y el desarrollo lo que yo quería enseñarle primero prendré tres diapositivas importantes es que hay tres maneras de ver qué es el papel tenemos tres respuestas no tres maneras tres respuestas para responder a esa pregunta la primera respuesta es una respuesta que es bastante pessimista y que refleja un poco lo que hemos dicho sobre la economía de la cultura como parte maldita pensamos aquí que la cultura es un sector que falta de productividad que es un sector un poco en retraso y entonces es un sector que frena el crecimiento de la economía usted va a decirme no es una muy buena respuesta pero es una respuesta de unas personas que consideran por ejemplo que cuando tenemos elecciones difíciles que hacer cuando tenemos una crisis económica no es el tiempo para dar dinero a la cultura y hay que dar dinero a los bancos por ejemplo lo que hemos visto el año pasado no sé en Brasil pero en muchos otros países la prioridad es de dar dinero a los bancos eso es una visión naturalmente que no es muy interesante la segunda visión es de decir que es un sector que contribuye al desarrollo económico como los otros sectores hay una igualdad de consideración en un sentido y se ve muy bien a través del desarrollo del desarrollo de las industrias culturales desarrollo de las cuales unos países han mucho disfrutado por ejemplo si yo tomo un país como los Estados Unidos en los Estados Unidos hoy se considera que el sector de la cultura es muy importante porque produce muchos derechos de propiedad intelectuales y que esos derechos de propiedad intelectuales constituyen una entrada importante en la balanza de pagos de los Estados Unidos es una cosa muy importante y se ve también que antes de la Organización Mundial del Comercio hemos tenido durante los últimos la última década ha sido creada hace 10 años más o menos hemos tenido un debate muy importante sobre el respecto del derecho de propiedad intelectual y lo que fue muy interesante en este periodo fue el cambio radical de posición de los Estados Unidos porque los Estados Unidos hasta el fin del siglo XX no habían protegido tanto la propiedad intelectual es muy interesante y si se ve la historia de los Estados Unidos relativamente a Francia Alemania Inglaterra Italia España se ve que los derechos de propiedad intelectuales fueron muy limitados en los Estados Unidos muy limitados por ejemplo al inicio eran de 3 años cuando eran ya de 25 años en Europa o cosas como eso pero durante la última década han cambiado totalmente su posición y es para eso que en la OMC tenemos un enfrentamiento muy importante entre los Estados Unidos y unos países como Canadá Francia o Bélgica sobre lo que se ha llamado la excepción cultural y por qué es tan importante porque hemos tenido una sensibilización muy fuerte de la América porque los americanos han visto que era una fuente importante de ingresos y si no se respecta muy bien las legislaciones sobre la producción de bienes culturales porque la excepción es tan sobre los aspectos de producción que los aspectos de derechos es más un hecho sobre la producción sino si se consideran los productos culturales no como los otros van a perder dinero entonces hay un debate yo digo dos cosas en el mismo tiempo entonces yo voy a empezar de nuevo será más claro hemos tenido un debate muy importante porque para unos países los intercambios internacionales de productos culturales han devuelto muy importante han tenido una plaza más y más importante por ejemplo en los Estados Unidos que eran importadores netos de productos culturales hasta los 80 las 80 por ejemplo han devuelto ahora exportadores netos de productos culturales y entonces piden para una implementación muy estricta y muy extensiva de los derechos de propiedad intelectual y eso enseña que para ellos y para los otros también el sector cultural es un sector que tiene un potencial económico tan fuerte como los otros ¿me entienden? eso es mejor pero hay una tercera visión y yo personalmente yo creo que es la mejor es de decir que la cultura no es un sector que frena el crecimiento no es solamente un sector que favorece el crecimiento pero es una dimensión de la economía y de la sociedad que es muy positiva para el desarrollo porque ella hace la sociedad más creativa y eso es importante yo voy solamente a tomar un pequeño ejemplo y después yo tomo una otra diapositiva el Japón como ustedes lo saben probablemente tiene un éxito en términos de exportación que es absolutamente extraordinario cuando se considera la medida del país la historia del país y muchas cosas como eso y una gran explicación de la ventaja de los productos japoneses a nivel mundial es la calidad de los productos japoneses no solamente la calidad de la técnica sino la calidad del diseño y aún mismo la calidad del wrapping en inglés l'emballaje como se dice l'emballaje emballaje ah emballaje como se dice en francés porque hacer complicado cuando las cosas pueden ser sencillas un emballaje y lo que es interesante cuando se mira al funcionamiento de la industria japonesa es que la dimensión estética de los productos es una consideración sistemática y que los artistas están movilizados para favorecer esa dimensión ¿entienden un poco el tipo de pensión? naturalmente hay otros sectores donde los culturales donde los japoneses tienen unas performances extraordinarias como el Pokémon el Pokémon es un producto cultural como los mangas no sé si en Brasil en Europa es absolutamente fantástico pero en Europa tienen un problema es que hay una industria local muy fuerte de manga que realmente muy fuerte pero lo que es interesante es de utilizar los artes como una palanca para la creatividad eso es y entonces eso quiere decir que los artes pueden utilizarse no solamente en los sectores que son dichos artísticos o culturales sino en muchos otros varios sectores entienden usted va a decir pero eso es muy economista es una perspectiva muy de economía dura pero usted puede hablar de la misma manera para el desarrollo social por ejemplo yo tomo todavía el ejemplo de la inserción de los prisioneros de los que son desempleados de los jóvenes que tienen una falta de éxito escolar y cosas como eso se sabe muy bien que a través de unas actividades culturales puede ser el teatro puede ser el teatro puede ser el diseño puede ser la música hay perspectivas de reinserción de removilización y cosas como eso entonces lo que es interesante es de ver que tenemos una visión aquí que es muy rica naturalmente usted va a decirme pero no es lo que encontramos en nuestro trabajo usted va a decir yo manejo un museo no es mi problema eso es el problema del empresario automóvil de encontrar muy buenos artistas que pueden diseñar las cosas elegir los colores pero yo le siento mucho es usted que se equivoca porque el problema de los museos o de los teatros hoy no es es naturalmente de hacer lo que han hecho siempre es decir de producir obras de arte de explicar de hacer la mediación etc. pero puede ser también de definir otros productos o otros servicios que movilizan sus propios recursos y que pueden tener finalidades en otros sectores entonces el problema es de saber es un poco diferente es de saber primero qué podemos hacer no es fácil naturalmente pero es la manera de delinear el problema que es importante y la segunda y la segunda cosa yo lo diría como de esa manera pero después es pero quizás no tenemos la formación para hacer eso eso es el problema no es como se dice nuestro coro de actividad es un tema en la economía de las empresas que es muy frecuente se dice tenemos una actividad que está en nuestro coro y las otras actividades vamos a tratarlas o a subcontractar esas actividades y cosas como eso y es verdad que aquí hay un verdadero problema pero aquí lo que se dice es que cuando se piensa al papel de la cultura en el desarrollo se puede pensar no solamente que es un sector que tiene un papel estratégico en términos de balance de pagos de attractividad urbana de calidad de vida de todo lo que podemos imaginar pero es también un sector que horizontalmente a través de toda la economía puede contribuir a un progreso de las actividades de la definición de los productos y cosas como eso yo voy a darle dos ejemplos de la manera a través de las cuales esa problemática de la economía cultural como una economía que contribuye a la creatividad de la economía dos ejemplos de lo que se hace hoy que va quizás a clarificar un poco los argumentos un primer yo quería introducir aquí un término no lo he utilizado hasta ahora del valor intrínseco y del valor extrínseco de la cultura el valor el valor intrínseco es el valor que puede llamarse artístico o estético pero es un poco difícil yo no soy un especialista de esos términos y yo no quería yo decía es el valor que se espera cuando normalmente se va a visitar un museo se va a asistir a una representación teatral una cosa como eso es el valor intrínseco de la cultura el valor extrínseco es los valores que la cultura cree cuando está utilizada para implementar otros objetivos por ejemplo el objetivo de la inserción social el objetivo de la integración social el objetivo del desarrollo económico el objetivo de la renomentación de la ciudad y cosas como eso y esos términos se utilizan más y más pero será un problema para los artistas naturalmente porque en estas perspectivas usted podría decirme muy bien y el caso del designer sería un muy buen sería un muy buen caso porque es artista y empleado de la empresa más o menos eso depende exactamente de su estatus pero hay esa dualidad usted puede decirme pero este talento esta persona que tiene un talento que es es una expresión que me gusta mucho el empresario de su propio talento en un sentido es todavía un artista o ya es un empleado un trabajador intelectual orgánico de una empresa una cosa como eso yo quería decir la cosa de la manera siguiente es muy interesante hoy y eso va clarificar el debate sobre cultura y desarrollo es muy interesante de enseñar que movilizando los recursos culturales podemos producir no solamente los valores intrínsecos de la cultura pero los valores extrínsecos eso es la cosa y se puede declinar los diferentes valores extrínsecos económicos pero cuando se dice se hace un cambio del papel del artista en un sentido se hace un cambio se trata de no hacerlo pero cambia un poco su función en la sociedad no es más el que va a dar quizás producir nuevos modos de pensamiento nuevas referencias nuevas formas quizás es también una persona que está integrada en la realización de una actividad que es no intrínseicamente cultural eso es por ejemplo no sé si hay grandes almacenes stores almacenes y normalmente esos almacenes utilizan artistas para hacer la ornamentación unos de esos almacenes no todos los que son un poco que tienen dinero que tienen una visión futura pero si el artista que va trabajar aquí probablemente en un primer tiempo van a decirle que ser muy libre tú eres libre tú eres libre tú vas a quedar libre no vamos a a influenzar tu trabajo y tu creatividad etc. pero van a decirle también las personas que vienen aquí es para comprar entonces las representaciones deben crear un ambiente favorable a la compra eso es el problema quizás no es una contradicción pero quizás para algunos de ellos eso será una contradicción eso es un problema y la otra la otra cosa si eso es más económico es la última diapositiva es de ver cómo hacemos una tipología de los efectos económicos de la cultura cuando se piensa en la cultura y decimos tres cosas primero la cultura puede considerarse como un modo de pensamiento cultura de empresa etc. bueno eso es segundo eso es el más importante porque sobre el primero sobre todo yo no tengo muchas cosas que decir la cultura como un factor de atracción y la última es la cultura como un factor de diseminación es decir que tenemos el modo de pensamiento siguiente decimos ya sea las personas vienen y van a consumir el producto cultural donde el producto cultural es producido o es el producto que va a moverse y va a ir a encontrar todos los consumidores en todo el mundo es como eso que vamos a ver la primera cosa que tiene una importancia de mi punto de vista excessiva yo puedo es la como decir la considerar la que reconoce o que hace del turismo el principal ligado entre la cultura y la economía y entonces la cultura y el desarrollo económico y yo pienso que es normal eso es normal y no hay no hay que decir que no es importante sería una cosa totalmente estúpida pero no hay que hacer creer que es un como un un miráculo como es una lluvia de oro que va que va a caer sobre el territorio y el problema muy frecuentemente en los estudios es que tomamos ejemplos muy bien conocidos como Venecia por ejemplo para pero no tiene ningún interés el ejemplo de Venecia Venecia es extraordinario es único pero los otros no van a devolver Venecia es decir aún mismo si usted toma París con 50 millones de turistas por año eso no significa nada como una recomendación de política económica para hacer para ver de una manera clara la natura del vínculo y cómo puede potencializar la economía hay que ver las condiciones las condiciones para a través las cuales el turismo puede realmente contribuir al desarrollo económico de un territorio y esas condiciones bueno yo no puedo describirlas aquí pero yo voy solamente a decir dos o tres cosas la primera cosa es la integración del territorio porque si todo el dinero que los turistas importan sobre un territorio sale del territorio para comprar los servicios o los bienes que necesitan para vivir es una pérdida muy fuerte puede un mismo ser un juego negativo porque puede crear desequilibrio muy duro la segunda cosa que hemos visto muy bien es que el fenómeno debe ser permanente por ejemplo el festival que cree una atracción de turistas durante una parte muy corta y que se traduzca generalmente por un gasto por costos que son superiores a los gastos puede devolverse en una cosa muy positiva si se trata entre dos festivales de crear actividades que tienen la imagen de la actividad que justifica el festival pero que organizan una permanencia y que permiten a la población local de disfrutar de la actividad también porque generalmente la población local no es invitada cuando el precio de entrada en los festivales es muy muy caro lo que puede llegar y la tercera la tercera condición es la participación de la población local porque generalmente esas políticas turísticas que movilizan el patrimonio o otros recursos culturales son políticas que cuestan que necesitan subsidios públicos y si no se cree lo que debería llamarse un juego positivo entre los turistas y la población local después de un tiempo la población local no va a dar el dinero necesario no va a votar el dinero necesario y tendremos ciclos de vida es una cosa yo no puedo insistir porque yo quiero terminar con la última pero hay una cosa que quiero decir que puede enseñarle a ustedes lo que hacemos en economía cultural pero no para decir hacemos eso y es muy bien no es para que ustedes consideren que hay que pensar por parte en esta consideración hemos visto que hay ciclos de vida de los sitios turísticos hay sitios que empiezan que tienen éxito maturación y que continúan hay sitios que empiezan que tienen mucho éxito y después que fallan porque hay contraintes 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 de contraintes limitaciones o costos muy altos que no que el territorio no puede soportar o hay sesgos en la organización del territorio que introducen o hay investigación de rentas ¿entiendes? ¿qué es la investigación de rentas? Búsqueda de rentas de oportunidad de rentas es un comportamiento oportunista de unos actores principalmente en la industria de la hospitalidad que pueden crear una imagen mala del sitio y entonces el problema es de saber cuando se empieza una política turística o una valorización turística de un recurso cultural de saber de saber que no es escrito en el cielo que va a ser un éxito permanente que podemos tener situaciones muy discutables y finalmente la tercera y última vinculación es la cultura como factor de diseminación y lo que es muy interesante aquí me gustaría mucho tener intercambios con ustedes en ese punto también porque hemos trabajado mucho y no hemos terminado es que cuando se mira un ejemplo muy conocido fue Hollywood pero Hollywood es un ejemplo un poco o los vasos en Murano ustedes ven en Venecia o la porcelana en Limoges en Francia o cosas como eso son esos los ejemplos de productos culturales es decir que hay los productos de las industrias culturales pero hay productos de moda de decoración de artes de la mesa muchas cosas como eso que son producidos y que van a exportarse y eso es una riqueza económica muy importante muy importante hace vivir unas vidas por ejemplo en Florencia no sé de Firenze en Florencia en Florencia naturalmente hay un sector turístico fantástico hay una otra vida económica pero hay un sector de restauración de conservación de los muebles que es en Europa la primera plaza y han construido ese sector a través del tiempo y es una fuente de ganancias para las empresas de Florencia que es muy importante y lo que yo quería decir es que es muy interesante cuando se identifica ese tipo de vinculación entre un patrimonio que es intangible muy frecuente unas tradiciones que son más locales una red de empresas lo que llamamos un distrito cultural en un sentido de saber cómo mantener ese distrito en el tiempo y eso es realmente una cosa muy interesante probablemente es una cosa yo soy casi seguro que hay en Brasil yo no conozco bastante América del Sur para decirles dónde están pero es una cosa que es muy interesante y es una parte de la cultura de la cual no hemos hablado tanto hoy es realmente la parte que es más cerca de la artesanía del arte de la artesanía del arte del diseño etc. hay unas personas que extienden eso al vino pero podemos dejar el vino tranquilo yo sé que es un producto cultural pero yo no me gusta mucho decir que gastronomía y vino son productos culturales porque se pueden hacer cosas totalmente diferentes a partir de la misma idea es una cosa pero es un debate interesante pero aquí es una otra manera de enseñar la riqueza de los vínculos entre cultura y desarrollo aquí es más sobre el desarrollo económico y ese movimiento hay la atracción de las personas y la exportación de los productos y probablemente la exportación de los productos es una cosa que no debe sobreestimar no hay que sobreestimar esa dimensión y sobre todo no es sistemáticamente en las zonas rurales pero en las zonas rurales una última palabra porque yo hablo del rural para las zonas rurales y entonces ¿qué se queda al nivel local? se queda el patrimonio la artesina de arte el folclor es un problema porque quizás usted sabe que antes de la UNESCO hay un debate cuando se hacen las listas del patrimonio intentrible para saber si hay que recordar el folclor o no hay países que son en favor otros países que son contra el folclor no es la música es una cosa más la música es diferente la música es evidente pero el folclor es una cosa